La Secretaría de Gobernación, CEGOV, a través del Instituto Nacional de Migración, IM, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, entregó la clave única de registro de población, CURP, de manera temporal a 111 migrantes, como resultado del plan Estás en tu Casa, anunciado este viernes por el presidente Enrique Peña Nieto. En un comunicado, informó que la CURP les permitirá permanecer con una condición de estancia regular, y les da la posibilidad de tener un empleo remunerado durante el tiempo que tome la resolución de su trámite para, la obtención de refugio ante la COMAR.Precisó que el Gobierno de México reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos de los extranjeros que ingresen a territorio nacional, independientemente de su condición migratoria. Sigue aquí el recorrido de la caravana migrante minuto a minuto asimismo, señaló que estas acciones son parte del apoyo del Gobierno de la República a las personas migrantes que ingresaron a territorio nacional de manera irregular, el pasado fin de semana, por el puente fronterizo del río Suchiat en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Precisó que con el acompañamiento de personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los beneficiados por el plan fueron trasladados por autoridades de Lima a los dos nuevos albergues de puertas abiertas, donde permanecerán mientras continúan sus procesos de solicitud de refugio. Los beneficiados con dicha iniciativa son, familias, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños, adolescentes y discapacitados.